bienvenidos a un nuevo y interesante vídeo de vuestro canal hazlo easy hoy doblaremos servilletas de papel para que tengan este aspecto en vuestras mesas y es increíblemente fácil como no necesitamos una servilleta de papel echar un vistazo se extiende de esta manera ahora separamos la parte de arriba de la servilleta y llevamos esas esquinas hasta la parte de abajo mirad tenemos que intentar que la raya quede lo más recta posible y aunque parezca mentira hemos hecho lo más difícil le damos la vuelta ahora llevamos el lateral de la servilleta hasta el centro de la misma y volvemos a doblar acto seguido doblamos otra vez hasta la mitad como veis y la última vez este va a ser el hueco donde vamos a meter los cubiertos los metemos ahora mismo como veis ha sido muy muy fácil animaros a hacerlo esperemos os haya gustado aquí os dejamos unas pantallas de vuestro interés por favor suscribiros a nuestro canal para que no os perdáis las últimas novedades muchas gracias y hasta el próximo vídeo y un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo